Con una superficie sembrada de poco más de 10 mil hectáreas, el municipio michoacano de Marabatío desplaza localidades freseras como Zamora y Celaya en cuanto a la producción del fruto, afirmó el alcalde Guillermo Corona López. Se están produciendo más de mil hectáreas, ahorita es buen tiempo, tenemos a más de mil productores que están sembrando este producto. El Edil aseguró que esto se debe a la menor incidencia de pérdidas en cosechas, la ausencia de plagas y la tecnificación, además del incremento de la superficie cultivada, pues la mayoría de los productores del lugar siembran dicha hortaliza. El 25% de la producción total que genera el municipio es exportada a Estados Unidos. Se lleva a Ander, a Monterrey, Morelia, a Guanajuato y te decía, ya tenemos este mercado abierto para Estados Unidos, ya hay productores que han tenido los requisitos que piden para mandar este producto a Estados Unidos. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en la entidad se cultivan 4.900 hectáreas de fresa y 3.500 de ellas ya están tecnificadas. 13 estados de la República Mexicana siembran fresa y la producción michoacana es la de mayor valor, con más de 2.320 millones de pesos. 13 estados de la República Mexicana